Mortífagos con tu amor tan puro Me hiciste un ritus sembra y yo te amo, te lo juro Aunque esté malo de los nervios cuando vaya a Leibander Lo que me compres es un disco duro Mi hechizo favorito es Axi o tu culo Tú de Ravenclaw, you're the Gryffindor Oh my fucking god Ya no aguanto más Estoy enamorado de una niña de Hufflepuff Ya no aguanto más Estoy enamorado de una niña de Hufflepuff Me lanferritus sembra cuando ya desayuna Le pide una a los hombros y yo le saco el magia borrada Mira prima, si mi madre es Magel, trabaja en Punto Roma Tú vas al Callejón, Diagoni y yo al Mercadona Dumbledore, por favor, sácame de este FP, yo te lo pido Que me quiero ir a Cádiz con mi padre, a Barea Oliva Aunque tenga toda la cara de Laura en postigo No ver si soy antiguo en el castillo Que Teney y Jerdeney apuntan un pergamino Me cago en todos mis muertos montan en caldino Así yo sigo, si te estirrapa Eres Víctor La Llorona Eres Víctor La Llorona